buenas tardes mi raza le vamos a mostrar un pedacito como es que está mi jardín aquí hay calabacitas esclavacitas tan recién plantadas salidas de ahí más 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 bien plantamos la semillita hasta el tomatito una planta de tomate con las plantas de calabacita ahí están las plantas de fresa aquí están las plantas de tomatillo y ya están floreando aquí están las plantas de cilantro todo esto aquí y esto es este este para que el olor los animales no se metan a comerlas este la verdura aquí está el rábano mi raza ahorita mi esposa acaba de de cortar ya un montón rábano y ahí está una planta de chiliquipín si la ven está súper llena ok aquí les voy a mostrar cómo están las plantitas de picante tengo aquí en estos botes si ven en este están súper llenas súper llenas de de picante ahí tengo otras plantas aquí tengo unas plantas de pepino ahí hay plantas de pepino esta otra plantita de picantes aquí tengo unas plantas de melón ok tengo y si ven el nopal como va para hacer uno de los palitos wow la plantita de sábila está súper súper como para arrancarle unas hojitas ok aquí tengo otras plantitas de calabacita tomatillo y otras plantas de picante que si ven van llenas de picante también aquí tengo tomatillo tomate tengo tomate tomatillo más picante en el suelo las plantas de pepino que ya ya si ven como si ven llevan bastantes pepinos se llevan bastantes pepinos tengo otras plantas de calabaza con cuidado no vamos a machucarlas otras plantitas de picante este picante está muy sabroso y estas otras plantas de calabaza que en unos días les voy a mostrar como van a estar llenas de calabacita ya más calabacitas más calabacitas y más calabacitas ahí ahora aquí tengo más plantas de tomate de picante si ven esto está empezando a florear ya lleva bastante bastante picante también ahí esta está floreando está apenas pero ya lleva bastante picante también ahí esta mi raza miren nomás llena que las plantitas las ramitas hasta las tiene las diodas de de picante ahí están bienísimas de picante que están estas plantas aquí tengo esta otra miren como están de picantes miren en unos unos días más tardar una semana les voy a mostrar como como es que están este las las plantas ya este bienísimas y las plantas de calabaza echando calabacita ok pronto pasen bien y suscríbase para que no se pierdan más de mi video hasta la vista